bienvenidos amigos del canal bueno vamos con Terelu y es que por lo visto Terelu bueno nos va a explicar el motivo según lectura me imagino que lo habrá dicho en viva la vida nos explica el motivo por el fichaje de Nacho Palau para su prohibiente 2022 vamos a ver exactamente por qué se le ha fichado a ver yo puedo intuir puedo intuir bueno que el haber sido expareja de Miguel Bosé que bueno está con el tema del negacionismo y tal quizás pues sea interesante porque nos pueda soltar alguna perla sobre él y el otro que quiera vender en algún viernes de luz contra decir a Nacho Palau y algo así intuyo que va por ahí no he leído nada aún vamos a ver qué es lo que dice tampoco hoy viva la vida no estuve en casa como sabéis con lo cual vamos a ver exactamente dónde está el motivo del fichaje a lo mejor es otro motivo no tengo ni idea bueno Terelu Campos ha sacado las uñas por Nacho Palau a pocos días del externo de Superviviente la presentadora ha desvelado los motivos que habrían llevado al ex de Miguel Bosé a decir sí al reality Superviviente 2022 calienta motores y a cuatro días de su gran estreno la atención ya se ha instalado en los platos de televisión sin ni siquiera haber saltado del helicóptero y aunque aún falta mucho reality y los colaboradores de Telecinco empiezan a ser sus quinielas Terelu no se ha resistido y aunque su amigo Kiko Matamoro es uno de los concursantes ha sacado la cara por otro Superviviente Nacho Palau bueno la atención no solamente estará en los platos antes de empezar sino que como ya sabéis en un vídeo que subí no me acuerdo si al canal secundario Enrique García 2.0 suscribirse si no lo estáis también hubo un encontronazo entre Desi y Marta Peñate ojito porque ya en redes sociales habían habían discutido y en un vídeo previo cuando se estaban presentando también diciendo oye que he visto lo que ha puesto en redes sociales que esto que lo otro oye sabes porque estábamos habitación con habitación y estaba siendo criticada Marta Peñate por Desi y se estaba enterando de todo no y ella subió una historia Marta Peñate y ya luego pues se lo dijo en la cara o sea aquí va a haber va a verte la que cortar bueno continuo nadie lo veía venir pero Terelu Campos ha sacado desde ya las uñas por Nacho Palau y se ha mojado mucho sobre los posibles motivos de su fichaje por el popular reality de Telecinco Nacho es un tío que ha demostrado que trabaja para mantener a sus hijos no es altivo creo que bastante humilde ha dicho la presentadora puede ganar un dinero para tener un colchón para sus hijos y que esté mejor me parece que es la mejor decisión que puede tener una persona ha comentado Terelu Campos que ha alabado la decisión del escultor valenciano de dar el paso al frente de participar en un reality Nacho Palau fue pareja de Miguel Bosé durante más de dos décadas y tiene junto al cantante cuatro hijos dos pares de mellizos ahora los hermanos viven separados dos con Bosé y otros dos con Palau y su familia el deseo de Nacho Palau es que los hermanos crezcan juntos y con las mismas comodidades y oportunidades a ver es lógico no todo el mundo quiere que sus hijos vivan todos juntos y que y que al menos como hermanos se intenten criar los el mayor tiempo posible juntos no y no y no como están ahora mismo que lo veo raro no sé si hay algún acuerdo que han llegado ellos o no sé cómo va la historia Terelu ha puesto en valor el esfuerzo de Nacho Palau siempre tan discreto y a la sombra del artista Miguel Bosé de romper su propia regla de oro y exponerse tanto para ganar más dinero para sus pequeños aún queda mucho concurso pero desde luego el escultor se ha encontrado desde ya con una defensora inesperada a ver si es verdad yo no 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 conozco a Nacho Palau como persona o sea no lo no sigo como persona pública y no sé qué de qué tipo de persona es pero si mira si realmente es una persona que es muy trabajadora como dice Terelu y se va a dedicar es decir que no no es una persona es una persona prudente no es una persona que vaya a soltar mucho por la boca y va a ser respetuoso porque al fin y al cabo tienen hijos en común yo creo que lo lógico es que no hable de él no yo pensaba todo lo contrario antes de empezar a leeros esto pero mira si al final no habla de él y y es respetuoso y tal pues dice mucho de él me imagino que con las hambrunas y la gente preguntando porque al final como sabéis va Kiko Matamor y van a ver Pantoja que entre otras cosas también van para preguntar porque quieren sacar cositas y van también para preguntar y me imagino que alguna cosa le querrán sacar no ya sea del negacionismo que él tenía o que tiene lo digo por Miguel Ovoset y bueno algunas de las cuestiones que porque tienen los hijos separados y tal pero claro si es una persona discreta y prudente como dice Terelu dudo mucho que vaya a ser un bocachancla dicho esto gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo ¡Gracias!